Hoy va a tocar sacar todo de la casa, absolutamente todo, porque le vamos a cambiar la alfombra por piso a los cuartos. No nomás a que el cuarto voy a... ¡A toda la casa! ¡Piso nuevo a toda la casa! Hace cinco años que María se mudó a los Wichita Kansas y son los mismos cinco años que tiene sin comprar muebles. Y mucho menos muebles nuevos, lo cual no tiene nada de malo porque cuando nosotros llegamos a los Junior Stats, todos nuestros muebles eran usados, también dormíamos en el piso y los resortes de los colchones. Se me marcaban más que el resorte de mi calzón y de veras que no les estoy exagerando. Y yo anhelaba tener una cama nueva, al igual que María, porque eso es lo que me ha platicado, que ella sueña tener muebles nuevos. Y ustedes se preguntarán, ¿a dónde se va a ir a dormir María si no tiene camas? Pues desde el día de ayer le renté una casa para ella y todos sus hijos para que se quede tranquilamente. Y así aprovechan los muchachos pues para remodelar la casa más rápido. Estos colchones en específico estaban todos húmedos de abajo porque este es el cuarto que se gotea. Siete meses, siete largos meses estuvo María sin aire acondicionado en la casa. Y para aguantar ese calorón está canijo, yo sé lo que les digo, aquí las casas son de madera. Y llega a subir la temperatura como más o menos unos 100 grados o más en tiempo de calores. Ya en tiempo de fríos, pues bien frío, de un extremo a otro. Ahora toca sacar esta cama y miren las bases de María, son dos latas de pintura y pues nada, a sacarlas para traer unas nuevas. Este cuarto es de las dos niñas y el otro es de los tres niños. Dirán que aburro con lo mismo, pero es que esto me recuerda muchísimo cuando estábamos nosotros chiquitos. Bueno, ni tan chiquillos porque hace apenas como dos años que nos volvimos de casa y que ya por fin logramos tener nuestro propio cuarto. Y yo sé que María también lo va a lograr. Ya por fin terminamos de sacar todos los colchones, esta es la última base que nos hacía falta. Tiramos todo lo que ella sintiera que no iba a usar o que no sirve. Y luego me puse a darle una barridilla a los cuartos para que quedaran bien limpios. Así para cuando llegaran los muchachos, pues ya no tuviera nada que les estorbara. Porque hoy mismo le ponen el piso. Bueno, no se lo van a poner, se lo van a quitar más bien. Y me da mucho gusto porque yo sé que a mucha gente le gusta tener alfombra en sus casas. Pero a mí lo personal no me gusta la alfombra, por eso mismo se lo quitamos a la casa donde vivimos. Aparte de que se ensucian de volada, es bien difícil de limpiarlas. Y por fin, por fin llegó mi hora favorita, la hora de la comida. Fui a la tienda por una escoba nueva y dije, no, no, yo tengo que aprovechar para agarrar algo rico para almorzar. Y bien a gusto que almorcé. ¿Vieran qué agusticidad ahí platicando con los niños de María, chismeando? Bien a gusto. Pero duró muy poquito el break porque ahí llegó el señor con este contenedor grandotote para meter las cosas de María. Y ahora meterlas todas, una por una. Pero ahí estuvo un poquito más fácil la cosa porque las metimos así como entre las colchas. Pues para acabar más rápido porque desde las 8 de la mañana andamos en friega. Que digan ustedes, ah, qué trabajadora soy. Pues no. Bueno, sí soy, pero pues mala fama tengo. No, hombre, pero entre las 12 de volada acabamos. Bueno, sí nos tardamos, pero es que es comprensible, eran demasiadas cosas. Y aparte ya estamos grandes, nos cansamos muy rápido. No más, María, ya no. Ya no. Ya no, ya no. Renuncio. Ya acabamos. Este, si salen más cosillas, pues después las metemos. Pero por lo pronto, ya terminamos, creo, ¿verdad? Eso creo. Y no tenía nada. Y no tenías nada, María. No. No, 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 ya no tenía nada. Ya terminamos, por fin. Ya acabamos. ¿Cuál gimnasio? Ni qué ocho cuartos. ¿Estás lista para tu piso nuevo y tus camas nuevas y todo nuevo? Ah, claro. Sí, pero otro día. Otro día, mañana. Mañana. Mañana vamos por las camas. Adiós. Bueno, mejor la siguiente semana. Un break. Adiós. 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 Adiós.